Hola a todos y bienvenidos a mi canal, yo soy Didi. Hoy, como podéis haber visto en el título, os traigo la review de Chiclam para la colección Sunday Picnic. Tengo que deciros que es una colección limitada, así que si la queréis, no tardéis demasiado en entrar a pedirla. La verdad es que trae un montón de cositas, todas súper chulas, ahora se las estaré enseñando. Pero antes de continuar, te animo a que te suscribas al canal y que me regales un like si te ha gustado el vídeo. Yo no me enrollo más y ¡dentro vídeo! Lo primero que empezaré contándoos como primeras impresiones es lo que siempre os digo de Chiclam y es que el packaging siempre me encanta, se lo curran muchísimo y esto es algo inhabitual en maquillajes económicos o low cost y es que al ser más económicos, pues no tienen tanto dinero como para poder invertir en el diseño. Pero esto Chiclam, la verdad es que siempre se lo curra muchísimo, me encanta. Esta colección al llamarse Sunset Picnic, pues tiene así como un estampado como de manta de picnic y es en tonos así como muy veraniegos. Esta es una de las cosas que la verdad me gusta muchísimo de esta marca. Primeramente vamos a empezar con los rubores, los coloretes, que tengo tres. En este caso está Scarlet Sunset, luego está Afternoon Peach y por último Rose Meadow. Estos serían los tres rubores fuera de su cajita. Estoy viendo que dos de ellos son bastante parecidos en tono y hay uno que sobresalta mucho más. Este es como un tono así como rojizo. Creo que este a lo mejor es para pieles un poquito más oscuras, aunque a lo mejor si aplicas poca cantidad, pues te lo puedes poner también si eres un tono más pálido. Vamos a estar probando para ver cuál me quedaría mejor. Y primero voy a estar probando Afternoon Peach, que este es un tono súper bonito para pieles así claritas. El segundo que voy a estar probando es Rose Meadow, que este de aquí también es súper bonito, pero es un poco más oscuro que el anterior. Y el último que voy a estar probando es Scarlet Sunset, que este es un color súper, súper rojo. La verdad es que no sé si esto quedará muy bien en mi tono de piel. Tendría que aplicar muy poquito producto, estaremos viendo. La verdad es que los tres son súper bonitos, pero creo que para mi tono de piel el que mejor me va a quedar es este del medio, que sería Rose Meadow. Es un rosáceo frío, súper bonito. Deciros que es en acabado mate y la verdad es que veo que son bastante fáciles de difuminar y además son modulables. Lo que os aconsejo es que pongáis poquito producto, lo difuminéis y si queréis más pigmentación que vayáis añadiendo producto. También deciros que hasta que no he acercado la mano a mi cara, no me he dado cuenta de que tienen olor. Tienen un olor súper suavecito y dulce. La verdad es que es un olor súper agradable. Vamos a estar probando el colorete y veremos cómo queda en el rostro. Deciros que para poder aplicar el colorete en crema no me he estado sellando el rostro, así que tengo la base sin sellar. Voy a estar poniendo el colorete por esta zona y vamos a estar difuminando a ver qué tal queda. La verdad es que el color me gusta mucho, es súper bonito. Y como os he dicho, se ve bastante fácil de difuminar. Deciros que es bastante pigmentado, así que creo que con poquito producto vais a tener suficiente y viene en esta cantidad, así que esto yo creo que os va a durar muchísimo. Es la primera vez que estoy probando rubor en crema y la verdad es que me parece muy buena idea para aquellas chicas que os guste un acabado así como jugoso. En mi caso, la verdad es que casi siempre utilizo productos en mate porque tengo una piel mixta en donde tengo zonas muy grasas y a mí me gusta más un acabado mate. Pero a pesar de eso, la verdad es que me está gustando mucho este colorete porque como os he dicho, tiene un acabado mate a pesar de ser líquido. Y ahora voy a estar sellando un poquito el rubor con polvos translúcidos. Es de acabado mate, pero la verdad es que todavía se ve jugosito, aunque sea mate. Así que le voy a dar un poquito con los polvos translúcidos y de paso, pues sellaré un poco el rostro también. Y este sería el rubor aplicado. La verdad es que queda súper bonito. Con muy poco ha pigmentado muchísimo, así que el producto os va a durar un montón. Como os he dicho, es la primera vez que he estado probando un rubor en crema. Siempre lo había estado utilizando en polvo y la verdad es que este otro formato me ha parecido muy buena idea, sobre todo para verano, que a lo mejor no nos maquillamos tanto el rostro, sino que con un poquito de corrector, rubor y rímel, pues ya te vas para la calle. La verdad es que me ha gustado muchísimo, tengo que estar probando más el producto y quiero probarme también este rojito, que no sé si será posible con mi tono de piel. Estaré poniendo muy poquito para ver qué tal queda, pero yo creo que a lo mejor puede quedar también muy bien. Lo que también he estado pensando es que este tipo de rubor se puede utilizar también en el ojo como de sombra, porque si está pensado para el rostro y es en acabado mate, pues seguramente también lo podamos utilizar en el párpado. Pero bueno, volviendo al tema del rubor, la verdad es que me ha gustado mucho como ha quedado. Se ha esparcido muy bien y con muy poquito producto, como os he dicho, me ha llegado para toda la mejilla, así que de momento tengo muy buena impresión. Y lo siguiente que vamos a estar probando es la paleta Eyeshadow Spread. La verdad es que viene con el mismo diseño, también súper bonito. Te viene con la cajita y luego dentro te viene la paleta en sí, que se me hace la verdad muy bonito este detalle bordado que le han incluido. Te vienen ocho tonos, que serían estos de aquí. Todos son tonos muy neutros, marrones, rosados. Te vienen estos de aquí, que son en mate, y luego vienen tres, que uno es con glitter y los otros dos son como satinados. De nuevo, lo que digo, con las paletas de Shiglam, lo único que me faltaría a mí sería que te viniese con el espejo, porque entonces te es mucho más fácil poderte llevar las paletas de viaje y poder estar mirándote en esa misma paleta y maquillándote. Pero de nuevo, por el precio que tienen, pues tampoco podemos exigir mucho más. Por los tonos que tiene, me haré un maquillaje bastante neutro, aunque estoy viendo este de glitter que me apetece muchísimo probarlo. Así que vamos a estar poniéndolos a prueba. Para empezar, voy a coger este tono rosadita y lo voy a aplicar en la cuenca del ojo para empezar dándole forma. Es un color súper sutil, así que para empezar a darle forma a la cuenca va súper bien. Voy a añadir un poquito más de producto porque la verdad es bastante sutil. Y lo voy a ir extendiendo hacia la esquinita final del ojo. Para seguir dándole forma a la cuenca del ojo, voy a tomar este otro marroncito y lo voy a poner un poquito más abajo del rosita y también lo voy a aplicar de en medio del párpado hasta el final. De este, como es más oscurito, tenemos que ir con más cuidado para intentar no tocar el rosita demasiado y luego en medio difuminarlo. Y de nuevo lo extenderemos hacia afuera de la esquinita del ojo para alargar más la mirada. Y con una brochita limpia difuminaremos los dos tonos. Y ya para finalizar con los tonos mate voy a coger este marrón de aquí, que es el más oscuro de la paleta y lo voy a aplicar simplemente en la esquinita final del ojo. Y de nuevo lo rasgaré hacia afuera. Y de nuevo con la brochita limpia lo difuminamos. Para el párpado inferior voy a estar utilizando el mismo marroncito oscuro y lo voy a aplicar de la mitad del párpado hacia el final. Este lo voy a estar aplicando con una brochita más compacta también para tener más precisión. Y lo voy a estar uniendo con la sombra que tenemos arriba del párpado. Continuando con la almendra del ojo voy a utilizar este rosita que hemos estado utilizando en primer lugar y lo voy a aplicar con una brochita plana. Esto lo voy a estar aplicando hasta llegar al color marroncito. Esto es básicamente para preparar una base porque me apetece muchísimo utilizar el color glitter. Y ahora sí voy a estar cogiendo este color que lleva glitter y con el dedito lo voy a estar aplicando en la almendra del ojo de nuevo hasta llegar al color marroncito. ¡Wow! Pigmenta un montón. Lo único para los colores que llevan glitter pues ya sabéis que la zona de la ojera tiene riesgo de que quede toda llena de pulporina pero bueno, lo arreglaremos después. ¡Wow! Queda súper bonito este color. Pero sí, la zona de la ojera vamos a tener que arreglarla. Y ahora sí para terminar vamos a coger este color clarito satinado y lo voy a aplicar en el lagrimal del ojo. Esto es básicamente para darle un punto de luz. Muy bonito también. Súper pigmentado. Y así estarían las sombras terminadas. Ya para finalizar me voy a poner un poco de máscara de pestañas. Voy a aplicar una pestaña simplemente en la esquinita final del ojo para hacerlo más rasgadito y continuamos con el maquillaje. Continuando con los labios tenemos este set de Lip Gloss Oil que vienen en tres tonos distintos. Son estos de aquí. Rainbow Cake, Cherry Cake y Chocolate Cake. Creo que voy a probar los tres porque en los labios es fácil ponerte un labial, quitártelo y volverte a poner otro, sobre todo si es gloss. Para el rubor no ha sido posible porque si no me tendría que desmaquillar y volver a maquillar. La verdad es que me viene muy bien tener Lip Gloss porque os lo tengo que contar en un vídeo pero vuelvo a tomar de Ercutane y esta medicación reseca muchísimo la piel y los labios sobre todo. Estoy continuamente aplicándome vaselina. Así que para este verano este tipo de labiales van a ser mi salvación. Este, como os he dicho, es en el tono Chocolate. Se nota muchísimo que lleva aceite. Se siente súper hidratante. Tiene como un subtono de color marrón pero es bastante transparente, al menos a primera vista. Este tipo de glosses los puedes utilizar solos o bien te puedes poner un labial debajo que lleve color y si quieres darle un tono más jugosito puedes aplicar el labial encima. Y también te puedes usar un labial además son pequeñitos y son súper prácticos para llevártelos si te vas a dar una vuelta o te vas de fiesta. Es un color bastante bonito muy neutro así que da igual lo que lleves en los ojos que te va a combinar siempre. Y este sería el primer tono. Este sería en el tono Cherry y este sí que veo un poco de pigmentación de color rojito. No sé si se puede captar en la cámara. Pero yo así en directo estoy viendo que sí que tiene un subtono rojito que se nota mucho más que el anterior. Muy bonito también. Este como os he dicho sí que se nota un poquito más el color pero de nuevo podéis hacer como con el anterior o bien llevarlo solo o ponerte un labial debajo porque aunque lleve un pequeño subtono pues sigue siendo bastante transparente. tiene la misma consistencia se nota también que lleva aceite hidrata muchísimo la verdad es que es muy bonito también. Y para terminar con los lip gloss me voy a probar el tono Rainbow que este será el que me dejé puesto. Yo creo que va a ser uno de mis favoritos porque a diferencia de los anteriores este tiene partículas de glitter los anteriores eran transparentes totalmente con un pequeño subtono pero transparentes. Este creo que no deja demasiado pigmento también es bastante transparente como el primero lo que sí que estoy viendo es que como os he dicho tiene partículas de glitter y eso a mí me encanta. También se nota súper hidratante por el aceite que lleva. Este sería el último lip gloss la verdad es que me han gustado muchísimo me han sorprendido por el gupillón que tienen que es bastante amplio bastante grande en dos pasadas ya te los has pintado y como os he dicho me gustan mucho porque son muy hidratantes al llevar aceite creo que cualquiera de los tres te los puedes poner en cualquier situación porque son bastante parecidos este primero lo he visto muy transparente este sí que te deja un pequeño colorcito rosita rojo y este último también es bastante transparente pero tiene este acabado con glitter la verdad es que me han gustado muchísimo este sí que es mi favorito porque tiene como un pequeño acabado brillosito aunque no sé si en cámara se captará porque es muy sutil pero en definitiva los tres me han gustado mucho y ahora sí con el maquillaje totalmente finalizado lo vamos a sellar con este spray fijador viene también en su propia cajita y sería de esta manera es transparente viene en spray y la verdad es que es bastante curiosa la forma que tiene me gusta mucho está como para guardarla así porque aquí puedes leer chic glam pero se utiliza de esta manera vamos a ver qué tal funciona tiene un olorcito también muy suave como los rubores y me gusta porque es una bruma muy fina es decir no te sale como un chorro hay en algunos que he estado probando que te sale como demasiado producto no sale en bruma como este de aquí entonces como que te acaba cayendo todo el spray fijador y eso no me gusta para nada este de aquí la verdad es que la bruma es bastante finita tengo que ver qué tal sella y cuánto aguanta pero la verdad es que me gusta también el aroma que trae y bueno chicos pues esta sería la review de la colección Sunday Picnic en mi opinión merece muchísimo la pena porque es una colección bastante económica y que te trae de todo tienes tres rubores te vienen ocho tonos de sombra luego también tienes tres lip gloss el fijador la verdad es que es bastante bastante completo yo me despido de todos os mando un besito enorme donde quiera que estéis y nos vemos en el próximo vídeo